¿Qué pedo YouTube? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Polo Play, yo soy Polo Saldívar, los saludo con muchísimo gusto y bueno, les doy la más cordial bienvenida al tercer gameplay de este canal, ya he subido dos más, si no los han visto, les voy a dejar unos links muy bonitos en el video y en la descripción, ¿ok? Si no los han visto, se los menciono, el primero es The House 2, muy buen juego de Flash, por cierto, con muy buenos sustos también y el segundo fue un juego que me recomendaron muchísimo, que me dijeron, está poca madre, juégalo Polo porque mira, te vas a asustar y la realidad es que no fue un juego tan bueno, no me asusté mucho, digo, hay un par de sustos que están buenos, pero pues de ahí en más, el juego no tiene muchos sustos, digo, la trama es bastante interesante, todo lo demás del juego es muy bueno, pero pues los sustos como que no, ¿no? Ahora, acaba de salir un nuevo juego, también a base de Flash, de que le picas y te sale algo y entonces se llama Sacrificium, aquí lo pueden ver ustedes en pantalla y este juego no me lo recomendaron ni nada, simplemente estuve indagando un poquito en qué va, en qué va el juego y pues bueno, resulta que el juego se supone que está basado en que alguien o algo revive a los muertos y en el proceso algo sale mal, entonces pues salen todas estas cosas escabrosas y macabronas, ¿no? que te asustan. Al parecer el juego está muy, muy, muy pesado, o sea, bastante heavy el cabrón y pues bueno, aquí nos vale madre en el canal de Polo Play, lo hacemos todo por ustedes, ¿sale? Entonces vamos a jugar a Sacrificium. Sacrificium. Ahí, güey. Ok, ya empezamos con cosas. Bueno, dice, despiertas en una cámara vacía y fría, tu cuerpo está congelado y tu cabeza duele, pero tu mente está enfocada en una sola cosa, encontrar una manera de salir de ahí. Ok, entonces al parecer vamos a tener que encontrar una manera de escapar del lugar en donde estamos, que al parecer pues es una cámara y me caga como siempre te ponen en un cuarto donde no sabes ni cómo chingados llegaste ahí, pero pues bueno, ¿no? Ok, ahí, güey. Ok, al parecer esto está muy al estilo de la película Saw, de Juego Macabro. Estoy encerrado en una cámara y pues tengo que encontrar una salida. Les recuerdo que esta es la primera vez que juego este juego, valga la redundancia. Y pues bueno, mira, me está indicando la puerta. La puerta está cerrada. Entonces tengo que encontrar alguna manera de romperla, encontrar una llave o alguna chingadera que me permita salirme de ahí. A ver, recuerden que cuando nos indica una manita, sí, es que podemos interactuar con ese objeto. Entonces yo tengo que encontrar aquí algo que me dé paso a abrir la llave, pendejo. La puerta y entonces poder largarme de esta pinche recámara. Y la puerta pues al parecer está trabada, no se puede abrir. Como por ejemplo en el primer gameplay, en donde estábamos en una casa, la puerta estaba entablada y entre más le dabas, y a los tablones pues se caían y te permitía entrar, pero pues aquí no me permite hacer absolutamente nada. Vamos a seguir buscándole. Fíjate, los sonidos están chingones. O sea, para empezar, un buen juego tiene que tener buenos sonidos y no vale para pura chingada, güey. Porque si no tiene buenos sonidos, como por ejemplo con el juego pasado, que fue el de Silent Hill, tenía un soundtrack, música bastante entretenida, pero la realidad es que no te espantaba. O sea, no te metía en el terror que se supone que dan estos juegos. Seguimos en las mismas. Seguimos aquí intentando salir de la cámara esta. Ok, aquí me dice que la puerta está cerrada. O sea, eso es obvio. Pero, siempre te resaltan los objetos con los que tienes que interactuar. Entonces, aquí yo puedo ver algo, y mira, ahí me indica la manita que le tenemos que dar clic. Dice que he recogido un lockpick. Es uno de estos aparatitos que usan los cerrajeros para abrir puertas. Entonces, vamos a intentar utilizarlo. Perfecto, la puerta ha sido desbloqueada. Ok, hemos entrado entonces ahora a una habitación. Y, al parecer, lo primero que está resaltado es esto que dice D-A-I. D-A-I. No tengo idea de que sea eso. No me permite hacer nada más. Entonces, pues bueno, vamos a buscar qué más podemos hacer aquí. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Pues de hecho, no está nada más resaltado. No hay ningún otro objeto con el que pueda interactuar más que esta cartita que me dice D-A-I. O sea, en inglés D-A-I significa muere, ¿no? Pero está escrito D-A-I. Entonces, no puede ser inglés. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a buscar. Me revienta los juegos de Flash donde esconden todo, cabrón. Donde esconden hasta la última pinche huellita que tienes que encontrar. Y luego te sacan un pedote, güey. Cuando le das click a lo que tienes que encontrar y ya lo encuentras, cabrón. Te sacan un pedo del tamaño de China, güey. Y, pues, nos seguimos en las mismas. La tarjeta. De ahí. De ahí. De ahí no me mueven, cabrón. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí me regreso a la cámara. Y, al parecer, pues, ya no hay nada. Aquí otra vez. La cámara. La escalera. Ah, ok. Ya me puede subir. Qué idiota. Ok. Dos cuartos. Tres, cuatro cuartos. Y a todos me puedo meter. Ahí en la madre. Vamos al de la izquierda. ¡Ay, mira! Ok, hola. ¿Cómo estás? Una muchacha. La foto de una chica. Y creo que nada más. Sí. Nada más. Ok. Nos regresamos. Nosotros tenemos a este cuarto. Ok. Je, 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 je. Minche cara de mierda. Ok. ¿Qué es esto? Diario. Diario. Vamos a ver qué dice el diario. Abril 4. Creo que tengo encontrado, perdón, la solución. Algo más allá de mis sueños más salvajes. Una manera de verla o verlo otra vez. No sé de quién está hablando. Abril 21. He estado estudiando muy duro para estos últimos dos días. Y no puedo encontrar. No, perdón. No puedo creer cuánto avance he tenido en estas cosas. Pero el pensamiento de verla otra vez. O de verte otra vez. Me mantiene. Me mantiene siguiendo. Qué mancha más pedorra de sangre, supuestamente. Bueno. Abril 28. Todo está listo para la ceremonia, excepto por una cosa. El chico. Afortunadamente, yo sé dónde está. Y no tardará mucho. Mayo 2. Ah, mira. Fue hace cuatro días. Lo he encerrado en la cámara del sótano. Ah, cabrón. Pues entonces está hablando de mí. Porque yo estaba encerrado ahí. La ceremonia va a tomar lugar hoy. Pronto. Nos veremos otra vez, mi amor. Ah, entonces está hablando de mí. Yo soy el chico que hace falta para la ceremonia. Ay, en la madre. Ok. Y esto no sé qué es. La neta se supone que es una mancha de sangre o algo por el estilo. Pero está bien pedorro. En fin. Ok. A ver, espérate. ¡Ay, güey! Ah, pinche cara estúpida. ¿Ya no decía nada más? No, ya no. Ok. ¿Qué más hay entonces? A ver, vamos a meternos acá. La puerta está bloqueada. Ay, ya no tengo lápiz. Ya no tengo llavecitas de esas. No, mames, güey. ¿Por qué siempre ponen malditas bóvedas con códigos? ¿Por qué? O sea, no se saben otra cosa, cabrón. No se saben un pichicandado con combinación. O a lo mejor, no sé, cabrón. Un trabalenguas o algo por el estilo. Me lleva a la chingada. No, pues sepa la chingada cuál es la contraseña, güey. Uno, dos, tres, cuatro. No, pues no. No, pues es que ni siquiera sé cuántos dígitos son. Pero bueno. Aquí en este agujero no hay nada. Arriba no hay nada. Y abajo tampoco. Bye. Bueno. Regresamos. Acá adentro entonces estaba la foto de la chica. Acá está el diario. ¿Con la cara? ¡Ah! Ya no me asustas, pendeja. Ok. Pues vámonos para enfrente. Ah, dice que no puede ir más allá. Que está muy oscuro. ¡Ah! Pues entonces, cabrón. Se supone que para eso es... El juego. Para asustarnos. A ver. No, pues la chica no me dice nada. Sí, hombre, ya. El diario. Aquí los únicos números que me dan es... Cuatro, veintiuno, veintiocho, dos. Pero la neta no creo que esa sea la combinación. Pero pues bueno. Vamos a calarle. Cuatro. Veintiuno. Veintiocho. Dos. Ocho. Dos. Cuatro. Veintiuno. Anda pues a la chingada. Se me hace que nos tenemos que regresar, chavos. A... Al cuarto este donde estaba el... El Dai. Dai. Ok. En el gameplay pasado... Porque a estos cabrones les encanta hacer lo mismo en todos los pinches juegos. En el gameplay pasado de Silent Hill... Yo me acuerdo que teníamos que poner una combinación también en una bóveda. Y la combinación de números se basaba en el número de orden en el que estaban unas letras resaltadas en un pedazo de papel. Y si mal no recuerdo, creo que era treinta y uno, noventa y cinco o algo por el estilo. Entonces, bueno. Aquí vamos a intentar lo mismo. No tenemos de otra. De Ai. La D es el número tres. La A es el número uno. Y la I es el número nueve. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sí, correcto. Entonces, bueno. Entonces, sería tres, uno, nueve. No creo que nos vaya a llevar a ningún lado esa combinación. Exactamente. O sea, no puede ser. Era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. A ver, aquí. ¿Aquí qué más hay? Aparte de la cara estúpida esta. Nada más está el diario. No se puede. Ah, mira. Hijos de la chingada. Ya me apagaron todo, güey. Si le prendo, estoy seguro de que me va a salir algo, güey. Ok. No salió nada. El diario. O sea, mira. Si le apago la luz con el diario aquí. Se vuelve a su lugar. A ver, pues. Se supone que. A ver, vamos a ver si se funde el foco. No, pues no. No se fundió. Pues vamos a dejar la luz apagada. Y vamos a salirnos. Ok. ¿Qué más hay aquí? La foto de la chica. Abajo no hay nada. Más arriba. Aquí hay alumna. La salida. Muta madre. Ah, mira, 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 mira. Oh, por Dios. ¿Cómo les encanta, cabrón? Poner excusados llenos de sangre. O bueno, quién sabe si esa chingadera sea sangre. Porque está como medio cafezosa. Pero también en el gameplay pasado, cabrón. O sea, se me hace que esto es una pinche copia del gameplay pasado. Es lo mismo, güey. O sea, también había un pinche excusado lleno de sangre. Un pinche batidero. Y bueno. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, un libro. Ok. ¿Qué dice aquí? Sacrificium occultus. No sé latín. Dice sacrificium occultus. También conocido como el segundo... No, perdón. El hechizo de la segunda vida es uno de los más avanzados hechizos jamás conocidos por el hombre. El hechizo se usa para despertar a los muertos. Ah, ya ven lo que me habían dicho de los muertos. Pero también incluye sacrificar gente inocente. Y por esto, pues, es extremadamente ilegal. Sacrificium occultus fue creado por magos oscuros en el año, perdón, 1277. Y solamente ha sido utilizado dos veces. Una vez por el rey Eduardo de Inglaterra en 1291. Y una segunda ocasión por los nazis, verga. Durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que estos cabrones usaban este libro para matar a los judíos. Y luego los metían al... Ah, fíjate de aquí. Yo creo que de aquí sacaron la idea del pinche horno. ¿Dónde los quemaban, güey? Pobrecitos. Y de la cámara de gas, ¿no? Dice, el hechizo solamente puede ser usado, perdón, cuando tú sacrificas a alguien relacionado con la persona que tú quieres traer a la vida. O sea, por ejemplo, sí. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que si quieres... No sé, se te murió tu hijo, por decir, ¿no? Si quieres revivirlo, tienes que sacrificar a su mamá. O, por ejemplo, su hermano. O algo por el estilo, ¿no? El logo del Sacrificio Ocultus. Aquí está. Listo. Me va a aparecer. Creo que eso es todo lo que hay aquí. Y la foto de la chica que no me dice nada. Bueno, en realidad ya podemos indagar un poquito en quién es esta pinche vieja, ¿no? O sea, la nota del diario decía que quería revivirla o que era su amor, ¿no? Que lo quería revivir, que la quería volver a ver. Entonces, necesitas sacrificar a alguien. Entonces, si le damos todo el pedo, cabrón. Que apenas va 10% al juego, yo creo. Pero si le damos todo el pedo, ese cabrón nos quiere sacrificar a nosotros. O bueno, a mí. Que estoy jugando. Y quiere revivir a esta pinche vieja. Entonces, nosotros no nos vamos a dejar y vamos a correr. A ver. Ah, yo dejé la luz prendida aquí, ojetes. Digo, la luz apagada. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Hijo de su pinche! Bueno, ok. Ya empezamos bien. Empezamos bien. Un buen pedernal que nos acaban de sacar. Ok. ¿Qué más? Ah, aquí que no puedo. Ok, la chingada, pues. La puerta está bloqueada. Y aquí no quiere ir porque está muy oscuro el pinche maricón. Ok. Entonces, vamos a meternos otra vez al baño. Y vamos a buscar algún indicio que nos dé el código de la caja fuerte esta que está acá. A ver. Aquí en el Sacrificio Mocultus hay muchos años. Hay 1277, 1291. Segunda Guerra Mundial. Muchos números. Dos. Yo no sé por qué. Fíjate. El segundo es el hechizo. ¿Qué más? Muchos números. Dos. Mucho. Como que no. No le estoy agarrando bien el pedo a esto. Algo tiene que ver el número dos aquí, yo creo que. A ver. El primer año era el año en el que fue creado el Sacrificio Mocultus. 1291. Y 1291 fue el primer año en el que se utilizó ninguno de los dos códigos me está diciendo nada, güey. Valiendo madre. Acá, otra vez sale la cara y yo creo que ya sabía que me iba a salir otra vez esa pendejada, güey. Fíjate que este juego está mal programado, güey. Fíjate que este juego está como que mal programado, ¿no? Porque ya sabes lo que te va a salir ahí y te vuelve a salir. Entonces, pues bueno. En la cama no se puede hacer nada. Bueno, en la cama se pueden hacer muchas cosas. Pero en esta pinche cama no se puede hacer nada. Y nos vamos a tener que regresar otra vez. O sea, a huevo algo tiene que ver esto. Pero no sé qué carajos es. Yo, a lo mejor son las iniciales de algo. De la chava, o no sé. O las mías también, quién sabe. Acá abajo no hay nada. Acá arriba no hay nada. Nada, nada, nada. Nada de nada de nada. Bueno, chicos. Pues estuve un ratito buscándole aquí en este cuarto. Donde no pasó nada. Donde nada más me dan lo de la tarjeta de ahí. Y encontré un lugar oculto aquí. Bueno, por aquí más bien. Aquí está. Aquí me está indicando algo. Hijos de su pinche madre. Pues es del mismo lugar. Chale, cabrón. Ya me metí aquí no sé cuántas veces. Ya no sé qué más quieren que haga, cabrón. La bolsa no me da nada. La pinche bolsa. La foto. Nada. ¿Qué más? Aquí dice salida. Aquí no sé qué chingado. No hay nada. No hay nada, nada, nada. El baño. Y mira, se supone que aquí hay otro cuarto. Pero aquí ya no me deja entrar. Ya me la sé, hombre. Ya nada más. Ya nada más dime qué hacer, chingado. Cara, cara. Eso. El diario. A ver, abril es el mes número cuatro. Cuatro. Y el día que me está indicando es el número cuatro. Y después el número veintiuno. Seguimos en el cuatro veintiocho. Mayo es el número cinco. Me está diciendo que es el número dos. No, pues no. A ver. Yo tengo la ligera impresión de que tengo que hacer algo por aquí. Sin embargo, no he podido discernir que abril es el mes cuatro. Y luego me dice que es el primer día fue abril. ¿Qué día fue? Entonces me dice que es el día veintiuno. No, cuatro. Y luego veintiuno. Ok. Para que vean que a veces los juegos son una mamada, cabrón. Porque dice, o sea, me puse a picarle a lo pendejo los números. Y resulta ser que le abrí la pinche caja, ¿no? Sin darme ningún código ni nada por el estilo. Bueno. Pinche llave hecha a lo paint. En fin. Ya recogí la llave. A ver si ya me puedo salir. Y me puedo meter a este cuarto. Exactamente. Mira, cabrón. ¿Qué es eso? Una pinche bola de ratas chillando ahí. Bueno. La ventana es lo primero que te indica. Que le des clic. A ver, vamos a darle. Ay, no mames. ¿Qué es eso, güey? Y ya no me deja. Ja. Ok. ¿Qué más podemos hacer aquí, señores? A ver acá. Luz. Puta madre. ¿Qué dice acá arriba? Luz del pasillo. Ah, ok. Ahora, a estas horas sí ya nos vamos a poder ir para allá. Ya podemos continuar por el pasillo. Mira, ya prendí la luz. Todos los cuartos supongo yo que tienen algún tipo de misterio que tenemos que resolver. Aunque al parecer aquí no hay nada. Entonces, vamos a continuar para acá. Ok. ¿Qué es eso, güey? Mira, si te fijas, está horrible, pinche mona. Y lo puedo desacomodar. Y lo puedo desacomodar y... Ah, otra llave. Ok. Muy bien. ¿Y ya no sale nada? No. ¿Qué más hay aquí? Una puerta. Otro pasillo. A ver acá, ¿qué hay? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Esto tiene como pinta de hospital, pero al mismo tiempo como que no sé dónde chingados ando, güey. Porque no se ven camillas ni nada por el estilo. ¡Ay, no mames! A ver, aguanta. Ay, a lo mejor tenía que usar esta llave acá, güey. Y ya me metí al otro pinche cuarto. Bueno, tiene que haber otra llave en algún otro lado. A. B. Sí. A ver, vamos a meternos al cuarto A. ¡Uy, una pistola! Una Desert Eagle Magnum, motherfucker. Aquí, vamos a poder disparar. ¡A huevo! ¿Qué más hay? Ha chingado. ¡Ay, cabrón! ¡Wey, qué pedo! Me salió un pinche perro y me comió. Y aparte traía una pistola, cabrón. ¿Qué son esas mamadas? Ay, bueno, en fin. A ver. ¡Oh, tengo que hacer todo este pedo otra vez! A ver, aguante. Ok, chavos. Pues, bueno. Tuve que volver a hacer todo lo del diario y todo esto. Obviamente no me detuve a leer nada ya. Y llegamos otra vez aquí al cuarto en donde yo recogí esta llavecita que salió del cuadrito de aquí. Y me fui para acá. Entonces, ahora voy a... Ah, esta puerta no la puedo abrir. Fíjate, a pesar de que tengo la llave. Ok. Entonces, abro esta puerta. Y si me voy al cuarto A, aquí le cojo una pistola. ¿Sale? Y después... ¡Ay, hijos de su pinche madre! Ya no me puedo regresar. ¡No mames! ¡No mames! O sea, me va a salir otra vez el pinche perro, güey. ¡Ay, jodanse! Güey, o sea, ustedes no vieron qué pasó. Pero cuando me salí por la ventana, ya ven que me salió un pinche perro y yo traía una pistola. Entonces, era muy ilógico que yo no pudiera matar al puto perro con la pistola. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es matar al perro lo más rápido que puedas. Y listo. Se acaba el juego. ¿De ahí en más? No hay nada. Dice aquí, intentar otra vez para un final alternativo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo otra vez sin detenernos a hacer nada. Ya recogí esto. Abro la puerta aquí. Me meto al cuarto de la escalera. Me subo a la escalera. Me meto acá. Ah, no, perdón. ¿Dónde estaba? Me meto acá. Aquí, con que le metas números a lo loco. A lo güey, te lo juro. Te empieza... Te da la llave. O sea, te lo juro que no tienes que buscar ningún código, ningún tipo de número. Mira. Y ya. Agarras tu llavecita. Te metes acá. Aquí te sale una pinche mona estúpida. Prendes la luz. Vas para acá. Y te metes al pasillo, ¿sale? Una vez que ya estás acá. Llegas aquí. Agarras otra vez la llavecita. Te metes otra vez aquí a este cuarto. Desbloqueas la puerta. Y ahora, yo me metí aquí. Que es en donde está la pistola. Vamos a meternos acá. Ay, güey. ¿Qué es eso? Ah, es una vela. Ahí en la madre. Mi padre. ¿Qué? ¿Quién sabe qué chingado estaba diciendo? El güey, la neta ni la entendí. No. No. No puede ser. ¿Es en serio? No mames. ¿Qué pinche juego más horrendo pedorro y gedi hondo del mundo mundial? No sé quién. ¿A quién se le ocurrió hacer esta estupidez? O sea, es un juego de porquería, mierda, estupidez, putrefacta y horrenda. Yo creo que lo mejor que puedes hacer cuando te pasa algo así, pues es reírte, ¿no? Chale, güey. No jueguen a esta cochinada, güey. No la jueguen. No, no, no hagan nada con ella. Nada más bótenla a la pinche basura. Por favor. Bueno, en fin, chavos. Pues bueno. Este fue el gameplay de el día de hoy. Con el juego de Sacrificium. La verdad es que no vale mierda. No se los recomiendo. Inclusive no estoy seguro si subir este video. Pero bueno. Si lo subo, pues ya lo verán. Y este... Pues bueno. Espero no haberles quitado mucho su tiempo. Voy a... Voy a tratar de hacer este video lo más corto posible. Y pues bueno. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias por verme. Ya saben que si les gusta el video... El video, chavos. No el pinche juego, ¿ok? Si les gustó el video, regálenme un like ahí abajito, por favor. Que es gratis. No les cuesta nada. Suscríbanse al canal para ver más gameplays de este estilo. Y por supuesto. Se me ha olvidado mucho también promocionar mi canal. Mi segundo canal que se llama The Storyteller. Lo pueden encontrar debajo de... Bueno. En mi canal. En las suscripciones. Ahí lo pueden encontrar. Es un canal que está lleno de historias de terror. Y muchas de ellas. Pues bueno. Ya me han dado muchas críticas. Y todas ellas han sido muy buenas. Las historias yo las creo. Las creo con lo que endo. No utilizo mi voz. Lo que endo, no sé. Lo utilicé. Lo empecé a utilizar más que nada. Porque a mí la narración no se me da muy bien. Se me da un poquito más lo... Se me da un poquito más lo espontáneo. Lo improvisado. Entonces. Pues bueno. Lo hice con lo que endo. Pero está hecho a una manera bastante terrorífica. Entonces los recomiendo muchísimo. Suscríbanse también al canal de Storyteller. Si quieren escuchar más historias de terror. Y pues bueno. Este fue el juego de Sacrificium. Porquería. Y nos vemos en la que sigue chavos. ¿Vale? 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 Y nos vemos en la que sigue chavos.